Sal del pecado, oh hijo mío, te mostraré la belleza del cielo. Sal del pecado, oh hijo amado, te mostraré la luna y su luz. Sal del pecado, hijo de mi alma, te mostraré el calor de mi sol. Yo te amaré, te protegeré, tu madre María seré. Te cuidaré, te bendeciré, misterios de amor, rezame. Ruega por mi alma, oh madre mía, de enfermedad siempre sáname. Y Dios te salve, reina María, de todo mal, siempre líbrame. Canto con gozo, ave María. Protégeme de amor, lléname, madre de Dios, de salvador. Te canto con mi corazón, tu hijo soy, te ruego hoy. Te quedes en mi corazón, gracias te doy. Que en México, dejaste tu templo y perdón, abrázanos, recibenos. Rezamos, rezamos misterios de amor, rezamos misterios de amor, rezamos misterios de amor. Rezamos, rezamos, rezamos.